Hola qué tal alumnos de segundo año y bienvenidos a su clase de artes visuales y la clase pasada estuvimos hablando acerca de los retratos y los diferentes tipos de planos relacionados a los tipos de retrato y en esta clase continuaremos hablando acerca del retrato principalmente algunas indicaciones de él en el dibujo para llevarlas a la práctica en nuestra tarea de esta semana comenzamos con nuestro tema de clase y si habíamos visto que el retrato es un retrato aunque se haga de manera fotográfica o pintando o dibujando que tenemos retratos fieles que hablan acerca de las características en las que vivían esas personas y retratos monumentales grandes en donde se intenta realzar la figura de alguien como en el caso de los retratos de cuerpo entero que intentan dar una imagen de poder y de gloria y vamos a mencionar al autorretrato y qué es el autorretrato bueno es el retrato de una persona realizado por el propio artista y para realizar un autorretrato no tienes que ser un artista reconocido basta con tratar de dibujarte o pintarte tratando de captar toda tu esencia propia y a continuación hablaremos acerca de los elementos que conforman el retrato en este caso sobre la cabeza humana que es un elemento clave y decisivo en este tema por medio de su representación el artista puede saber cuáles son las dimensiones que debe de tener el resto del cuerpo humano en el rostro el dibujante debe manifestar la emoción de la persona que está retratando y si tienes dudas y has tenido ganas de realizar dibujos de rostros en este caso retratos o autorretratos aquí te va un tip la mejor manera de perfeccionar tu dibujo es practicando no hay trucos no hay atajos y en este caso si gustas dibujar el cuerpo humano o algún objeto debes de tratar de hacerlo dibujándolo desde diferentes perspectivas con diferentes posturas con diferentes emociones y demás hasta que tu habilidad tenga un avance notable en el caso de la nariz tenemos que es un elemento que nos permite definir la manera en la que cae la luz sobre el rostro puesto que desde cualquier posición produce una sombra las orejas tienen un rol importante en el retrato de perfil es decir del lado su posición deriva de los ojos y de la boca dependiendo de la perspectiva los ojos son el elemento más característico del rostro puesto que por medio de los ojos se aprecian las distintas emociones que tiene el ser humano el mismo rostro en la misma posición puede ser completamente diferente si los ojos muestran una emoción distinta por último tenemos a los labios que es otro factor del rostro que justifican la expresión como cuando dibujamos una carita feliz cuando dibujamos una carita feliz hacemos el círculo hacemos los dos puntitos que son los ojos y la boca para representar una emoción y así lo podemos hacer con una carita triste enojada son los principales elementos del rostro que demuestran las emociones de las personas el mensaje que se comunica con los ojos se debe de conjugar con el de los labios por ello tanto revuelo con la monalisa los labios como ya te lo comenté darán como resultado las sensaciones diferentes como la alegría la tristeza el enojo y hasta el susto y después de esto vamos con la tarea de la semana y en esta semana tendremos tres actividades pero me parece que van a ser un poco entretenidas y divertidas para ustedes la primera actividad que es una actividad muy sencilla es subrayar los temas que vimos en esta clase que conforman las páginas 84 85 y 86 de su libro como actividad número 2 realizarás en tu libreta un retrato de una persona puede ser un amigo puede ser un familiar puede ser algún ídolo que tengas un artista algún deportista la persona que tú el y tendrás que complementar este retrato con los siguientes datos debajo de él en este caso vas a poner el nombre de la persona retratada y porque elegiste retratar a esa persona por último como actividad 3 realizarás un autorretrato puedes retratarte desde un plano entero hasta un primer plano es decir de tus hombros hacia arriba o por completo para realizar estos retratos que vas a hacer en tu libreta puedes utilizar cualquier material que gustes puedes utilizar lápiz lápices de colores bolígrafos o hasta pintura si gustas más ejemplos de cómo dibujar el rostro puedes verificar en las páginas de tu libro para observar algunos ejemplos del método valeriano salas para dibujar ojos y labios y que te ayuden mucho en tu tarea y eso es todo por esta semana espero que se encuentren muy bien y en lo personal estoy muy emocionado por ver sus tareas de esta semana como son sus autorretratos ya quienes quisieron retratar espero que se encuentren muy bien y nos vemos en otra ocasión con otro tema de la clase de artes visuales